La Administración Municipal rinde cuentas a los ciudadanos de la vigencia 2018, programa de gobierno liderado por el alcalde Yesid Lozano Fernández. Espacios Deportivos para el Disfrute de los Ciudadanos Mejoramos 14 escenarios deportivos, priorizamos las canchas de los barrios con mayor vulnerabilidad, articulamos con la comunidad y apoyamos los hábitos y estilos de vida saludable, beneficiando a miles de personas, resultado de gestión con países amigos, contribuyendo en nuestro municipio como territorio de paz. Brindamos bienestar social a los adultos mayores. Nuestros adultos mayores son atendidos con dignidad, garantizamos su alimentación, actividades de ocio y tiempo libre. Hemos llegado a más de 4.000 adultos mayores con el programa Insigne Tardes Incluyentes. Aportamos 300 almuerzos servidos. 3.080 mercados se entregaron a adultos mayores en estado de vulnerabilidad de los sectores rural y urbano. Entregamos 380 kits deportivos a abuelos que han sido artífices de la historia de Saravena. Brindamos asistencia técnica, agropecuaria en estos 12 meses, a más de 400 familias rurales en las diferentes cadenas productivas, ganadería, porcicultura, cítricos, avicultura y cacao, procesos de comercialización agropecuaria y procesos feriales. Infraestructura para una educación pública digna y de calidad. Obras que cultivan el progreso y el bienestar del municipio. A través de convenios, logramos terminar infraestructuras que llevaban años esperando poder darles uso. Hoy, más de 800 estudiantes contarán con restaurante escolar. 1.600 niños y jóvenes del área rural y urbana ya cuentan con coliseos deportivos óptimos. Docentes que no contaban con una sala de profesores ya pueden disfrutarla. Construimos baterías sanitarias para las escuelas más apartadas y olvidadas del sector rural. Obras que cultivan el progreso y mejoran la movilidad. Seguimos en la construcción de pavimentación. Construimos 3.870 metros lineales. Estamos mejorando la movilidad en el área urbana, resaltando la pavimentación de calles de los barrios San Hogar y Los Alpes y Villas a través de convenios interadministrativos. Facilitamos la conectividad desde el centro de la ciudad hasta el centro de convivencia ciudadana en el barrio Villafani. En lo rural, pavimentamos un tramo de puente político al Colegio Villa Cecilia. Estamos construyendo el cerramiento del complejo deportivo Simón Bolívar. Hemos mejorado las vías terciarias en más de 145 kilómetros con el equipo de maquinaria. Mantenimiento realizado con la participación de la comunidad, con un trabajo incluyente. Contribuimos al mejoramiento de saneamiento básico a través de reposición de acueducto y alcantarillado en el área rural. Logramos mitigar el riesgo a través de una obra concerniente en un jarillón. Podemos decir que el Centro Poblado de Puerto Nariño ha minimizado las posibilidades de nuevas inundaciones en el sector. Nuestros encuentros comunitarios. Hemos realizado dos encuentros comunitarios con nuestros campesinos. Espacios que buscan una mejor comunicación entre la institucionalidad y la comunidad. Llevando la oferta de servicio a los rincones más apartados del municipio. Reconocemos la excelencia y somos parte de ella. Reconocemos y premiamos cada año a los mejores estudiantes de las instituciones educativas con mejores resultados en las pruebas Averonce. Resultado de capacitaciones a docentes y estudiantes en presentación del ICFES. Estamos entre los mejores del país, implementando el gobierno digital en la alcaldía del municipio. Fuimos premiados en innovación en los Premios Índigo 2018 y el concurso Máxima Velocidad en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Como resultado de todo el trabajo y nuestro compromiso con la inclusión social, en los programas realizados obtuvimos como resultado el reconocimiento a nivel nacional a nuestro mandatario con el Premio Alcalde Solidario e Incluyente de los Llanos Orientales 2018. Saravena vibra con la cultura. Contamos con gestores culturales que forman niños y jóvenes en diferentes categorías. A través del programa Leeres Mi Cuento, más de 5.000 espectadores disfrutaron de la lectura infantil a través del Festival Arte y Lectura. Logramos encuentros con escritores, artistas nacionales y locales. Fortalecemos y apoyamos financieramente los festivales culturales estudiantiles de nuestro municipio. Resaltando lo mejor de las tradiciones e identidad de Saravena. Cumplimos fiscal y financieramente. A través de los mecanismos de recaudo y correcta ejecución de los recursos, se ha logrado consolidar a Saravena en los primeros lugares a nivel nacional en evaluación de desempeño fiscal. Dando cumplimiento a la Ley 617 del año 2000, donde la participación de los gastos para inversión ascienden al 94,28%, siendo austero con los gastos de funcionamiento y optimizando los recursos. Trabajamos en la movilidad. A través de campañas pedagógicas, se ha concientizado en seguridad vial, ya que es responsabilidad de todos. Optimizamos 100% la red semafórica, siendo primer elemento de control y regulación de la movilidad en el municipio de Saravena. Hemos contribuido en señalización y demarcación en las principales calles de la ciudad. Hemos llegado a todas las comunidades y a los diferentes estratos del municipio de Saravena. Estamos alcanzando las metas y las propuestas del Plan de Desarrollo Municipal, inscritas en el voto programático de Saravena Incluyente. Hemos llegado a todas las comunidades y a los diferentes estratos del municipio de Saravena.